Nuestra generación, y me refiero a quienes nacimos entre los años 1954 a 1958, debemos mucho al pensamiento, a la obra de Stanislao Zuleta, quienes estudiamos la carrera universitaria en Cali, llevamos en nuestra memoria el movimiento tan intenso que tuvo esta ciudad, en lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento filosófico, del cultivo de las artes, de los encuentros con los escritores, de una actitud muy dispuesta hacia la interrogación por los planteamientos que se movían por entonces en el campo de las humanidades y aún incluso en lo que tiene que ver con la epistemología de las ciencias. Precisamente, Stanislao Zuleta es una de las figuras intelectuales que más sedujo a nuestra generación. Él fue profesor de la Universidad de Santiago de Cali, en la Facultad de Derecho tuvo seminarios a su cargo, pero igualmente en la Facultad de Educación. Era muy común la programación de conferencias a cargo de Stanislao Zuleta en temas relacionados con el psicoanálisis, con la literatura y la filosofía. La obra de Stanislao Zuleta podemos ubicarla en dos grandes rutas como preocupaciones suyas. De un lado, el psicoanálisis, su propósito de ahondar en los presupuestos filosóficos del psicoanálisis, de reivindicar el pensamiento freudiano, de constituir una escuela. Habría que decir que logró fundar una escuela de psicoanálisis donde en un momento como este que señalo, la década de 1970, había un interés enorme por estudiar a Freud. Esto se ha ido borrando. Cada vez menos se estudia a este teórico fundador del psicoanálisis alemán, como lo es Edmund Freud, que yo he dicho cuando he tenido la oportunidad de la importancia de estudiar la obra de Freud como una manera de cohesionar procesos cognitivos y sobre todo en la toma de decisiones de los sujetos a nivel ideológico, de tener criterio cada vez que es necesario tomar una determinada decisión. La otra vía que reconocemos en la obra de Zuleta y que lo recordamos desde sus conferencias es la vía de la lectura, que está asociada igualmente con la primera vía que señalé, la del psicoanálisis, porque el psicoanálisis promueve en el fondo una teoría sobre la lectura. Pero Zuleta lograba deslindar muy bien las conferencias estrictamente sobre psicoanálisis y las conferencias estrictamente sobre la lectura con énfasis en acercamientos interpretativos a obras literarias. Es algo muy extraño. ¿Por qué opta Zuleta, quizás la vía haya sido Freud, por privilegiar las obras de escritores alemanes? Es el caso de Thomas Mann, el libro emblemático de Zuleta en lo que tiene que ver con análisis literario, con interpretación de la novela, es sin duda el estudio que hace sobre Thomas Mann y particularmente sobre la montaña mágica. Son 25 conferencias que dictó alrededor de la vida de Thomas Mann, porque continuamente recupera pasajes de la vida de Thomas Mann, y conferencias concentradas en la montaña mágica. Conferencias magistrales, conmovedoras, que tienen un espíritu de formación de lectores. Yo creo que Zuleta, cuando planeaba esas conferencias, tenía en mente cómo lograr que quienes asistieran a ellas se sintieran seducidos por la lectura, que sintieran la lectura como una necesidad y no como un deber, que es lo que él reclama en ese famoso artículo que escribió sobre la lectura, donde reivindica al otro autor, distinto de los alemanes, casi el único en el que profundiza, como lo es Cervantes y el Quijote. Siempre me he preguntado en relación con el análisis que hace de Thomas Mann y de Goethe, que son los dos alemanes en los que más profundiza, cómo aprendió alemán para leerlos en alemán y planear esas conferencias, porque hay que decir que no son conferencias escritas por él. Este es un punto también clave que merece comentarlo como un fenómeno particular en un caso intelectual como el de Zuleta, y es que se resistía a la escritura. Un gran lector, un gran conversador, un gran expositor, pero con una resistencia enorme hacia el acto de escribir. Todo lo que conocemos de Zuleta, lo que podemos leer, se lo debemos a amanuenses, a quienes grabaron conferencias y las transcribieron, pero no es el resultado de la escritura directamente hecha por él. Hay un planteamiento interesante que habría que hacer también, y es como el buen lector da cuenta en el fondo de su voz, cuando habla de lo que lee, de una cierta modelación escrita. Es decir, las conferencias de Zuleta se sentían como si las estuviera leyendo, como si las hubiera escrito y las estuviera leyendo. se lesionamos en la descripción de la invitación de jotain. lo que dude lo denartes están en su voz. Y si las deudas están en el fondo de su voz. Gracias.